No me manda llorí, en mancha de adoro Sopre la estética, no y lo mandúca No me manda llorí, en mancha de adoro Sopre la estética, no y lo mandúca No me manda llorí, en mancha de adoro Sopre la estética, no y lo mandúca No me manda llorí, en mancha de adoro No me manda llorí, en mancha de adoro Sopre la estética, no y lo mandúca No me manda llorí, en mancha de adoro Sopre la estética, no y lo mandúca No me manda llorí, en mancha de adoro Sopre la estética, no y lo mandúca No me manda llorí, en mancha de adoro Sopre la estética, no y lo mandúca Sopre la estética, no y lo mandúca No me manda llorí, en mancha de adoro Sopre la estética, no y lo mandúca No me manda llorí, en mancha de adoro